Ayer la vi, llamarme desde la puerta Despierta, ayer la vi y parecía despierta La vi bajar en un sueño ayer y con los ojos yo la besé No la alcanzaron mis manos, por eso lloraron cuando desmeté Y no estaba, ayer la vi después de casi dos años Y le pedí que me llevara en sus labios Que me abrigara con su calor para ir con ella al mundo mejor No la alcanzó mi debilidad y el sueño tan lindo se fue a despertar Por eso lloré ayer Ayer la vi, pintar mi sueño y la pieza Tristeza, dolor de amor y al despertar fue tristeza Todo se fue al salir el sol porque nuestra noche no siguió Y nosotros siguen buscando, llorando y gritando al mundo Que ayer, que ayer la vi 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 Gracias.